Cuando alguien liga con otros hombres pero sigue en el armario guardando las apariencias es que todavía no está socialmente aceptado el ser gay en esta sociedad, aunque haya mucha gente de izquierdas y tal, porque lo primero que te van a llamar es maricón. Esto ocurrió en el delito de Samuel, al chico este que le ha reventado la cabeza a golpes. Eres un maricón de mierda porque estabas grabando, porque creían que les estaba grabando a ellos cuando estaba haciendo una videollamada. Un peligro en España hacer una llamada, videollamada con el móvil en ciertos lugares, porque hay gente que no estaba bien de... Me ha pasado, a mí me ha pasado como prensa, como periodista que soy, con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y la Policía Local. No, la Nacional no, miento, la local solo. Policía Local y Guardia Civil que te ponen trabas por la ley Mordaza para grabar. Pero bueno, de esto no iba a hablar hoy, sino de que sigue habiendo una homofobia latente en la sociedad, con mucho de buenismo de izquierdas, que un gente buco, que se quiera poner la medallita de gay friendly. Y son unos puñeteros homófobos de mierda, como me ha pasado a mí con, os he contado a lo largo de estos años, la prima del concejal, que hizo un meme, que burlándose de mí porque soy gay, las amiguitas, la otra amiguita de ellas, siendo todas bastantes de izquierdas. Así alguna podemita y feminista. O sea, se ríen. De hecho, se asocia mariquita a persona débil en clenque que no vale para nada. Cuando lo dije yo en el episodio número 2 o 3 de este apartado, que hay gays que no se les nota porque no tienen pluma, que hay algunos que la impuestan. Yo he conocido a una persona que hablabas con él y de repente en qué situación se acaba a pluma o no. Que yo no sé si es una herramienta para ligar o para no, pero hay gente, bueno, hay osos, hay choferes de camión y hay bomberos. Hay series integradoras como la de... Bueno, ahora todas las series han metido un personaje gay o dos y líos gays y parejas gays para intentar que se acepte socialmente. Pero esto no se va a aceptar porque una de las expresiones más utilizadas en España es que tienen por... Porque se considera que es algo peyorativo, algo indigno, algo humillante, algo... Incluso los griegos de la antigua Grecia, que estaba bien vista la homosexualidad, el adulto o el señor, el profesor, era el activo, era mejor considerado que el joven efebo que, o mancebo, no sé cómo se llamaba, que se dejaba... Y mientras arrastraemos esa conciencia social, los típicos insultos que utilizan tanto adultos como niños, que a mí me ha sorprendido, menoscabando, menospreciando, porque se los oyen a sus padres o porque los usan en el colegio, considerando a una persona por ser maricón, menos que ellos, ellos si sienten superiores son más hombres, más machos, más viriles y... A ver, que me den a mí, que me den por culo, pues a mí me gustaría... No tiene nada de malo. Es como si le dejaras a una mujer que te den por coño. O la mujer, yo qué sé. ¿Qué se siente? Menos mujer, es menos... Pero bueno, aquí podríamos empezar a hablar del machismo y del feminismo y tal. O sea, una mujer no es menos, por el papel de mujer, que el hombre. Y si esto pasa, es que seguimos en una sociedad machista y homófoba. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.